Pero a mí sí me da profunda arrechera y tengo que decirlo. Cálmate, Pedro, cálmate. No me voy a calmar. ¿Qué va a pensar la gente de nosotros? Que venga un personaje como Rafael Ramírez, como Andrés Izarra, a decir que los tipos son los más arrechos de la revolución bolivariana. Ah, bueno, mijo, pero... Y decir que ahí hay que acabar con el madurismo, etcétera, etcétera. Hermano, no existe el madurismo. Existe la revolución bolivariana. Signada y transversalizada por Hugo Chávez. Con dos personas que son fundamentalmente la columna vertebral de la revolución bolivariana. Cúsele o no, se llama Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Porque estaban sentados el 8 de diciembre al lado de Chávez, hermano. Ve, Rafael Ramírez, no aguantas y no aguantabas, hermano. No aguantaba usted una paseadita por los espacios de discusión del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hubieses salido con las tablas en la cabeza, Rafael Ramírez. ¿De qué sale? Para que vengas a hablar de moral tú. Para que vengas a hablar de qué, de revolución tú. El que está allá en Europa. Los que están allá en Europa. Que nadie les hace absolutamente nada. Porque a nosotros sí. Nos están cobrando una y hasta la última. Por defender la revolución bolivariana y por quedarnos acá. No por ser unos renegados como ustedes. ¿Quieren ver la noticia? Que esto sí me indignó, hermano. Porque tú hablas de que defiendes los... Bueno, que eres el parochismo de la moralidad revolucionaria. Y mira quién tú estabas financiando. Tú, Rafael Ramírez. Tú. ¿A quién financiabas tú? Vamos a ver la noticia. Concha la noticia. Noticia, noticia. Se fue a blanco. Ay, chamo. Este tipo de cosas no pueden pasar. ¿Qué pasó ahí? Aquí está. Miren. Esta es la vicepresidenta de Colombia. Marta Lucía Ramírez. Hace años no tengo nada que ver con Global Securities. Su esposo... Está vinculado desde el año 2005 con lavado de dinero de PDVSA. Poncha para acá, por favor. Rafael Ramírez, escúchame bien una cosita. Mientras estabas hablando que ibas a entrar al Congreso del Partido y que querías que te dieran la palabra, si usted le hubiesen dado la palabra, usted hubiese salido con las tablas por la cabeza, ¿oyó? Porque ahí habían condiciones de igualdad para la discusión política y económica. Usted es el culpable. Tráigase esos reales que tiene allá afuera y tráelos para acá. Rafael Ramírez, estabas financiando con 1.200 millones de dólares al esposo de la vicepresidenta actual de Colombia con una empresa que se llama Global Securities. ¿Es mentira o es verdad? Porque además Gustavo Petro dijo, no, que a los que sí estaban financiando al castrochavismo era Maduro. No, Maduro no tenía nada que ver con esa empresa Global Securities. Eso es una investigación que viene del 2005. La actual vicepresidenta de Colombia, que está aliada, bueno, es la vicepresidenta de Iván Duque. Agarra ahí, pues. Mira. Recibió 1.200 millones de dólares de la gestión de Rafael Ramírez. Tú no me puedes hablar de moral, hermano. Usted no puede hablar de moral. Y lo estoy señalando. Porque sabemos que te la pasas viendo y un montón de gente te dice todas las cosas. Tiene su sala situacional. Tiene su sala situacional. Usted no puede hablar de revolución. Cuando usted nombra la palabra revolución, se pudre todo. ¿Oyó? Mira, ¿tú sabías que esa cara de tabla, antes de entrar en otra materia, valió una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores solicitando de cuándo le iban a pagar su sueldo cuando estaba de Gaciela, porque me imagino que está pelando. Lo hizo. Mira, este...